¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí andamos con otro video más que podría hacerte de ayuda o interés. En esta ocasión te voy a estar mostrando cómo cambiar los valeros del rotor o del disco, ya que me generó un problema lo que viene siendo el valero. Y aquí te voy a estar dejando ahorita el video de cuál es la falla. Como puedes ver se escucha como un crujido. Ya me adelanté, ya levanté el auto, ya retiré la llanta y ahora sí pues vamos a proceder a desmontar todo el disco. Y como te mencionaba no sé cuál sea el problema si el valero interior o el exterior, así que lo que voy a hacer yo pues es reemplazar ambos valeros. Este vendría siendo el valero exterior que es el más pequeño y en esta caja tenemos el otro, que es el valero interior, es un valero más grande como lo puedes ver aquí. Así que estos dos son los que vamos a estar colocando y vamos a retirar los que ya están fallando. Vamos a empezar retirando lo que es el caliper y para eso vamos a requerir un dado 13 milímetros y vamos a retirar estos tornillos que vienen aquí, en esta parte. Aquí viene un tornillo y en la parte de abajo tiene otro, así que vamos a retirar esos dos tornillos. Ya que retiramos los tornillos el caliper sale de esta forma, lo sacamos hacia afuera y lo acomodamos en un lugar donde pues ahí quede y no quede colgado. Ahora vamos a retirar las balatas, estas salen de esta forma, como puedes ver así de fácil las retiramos. Retiramos la del otro lado ya que pues lleva dos, así que la retiramos. Ahora vamos a retirar lo que es el porta caliper, esta pieza que estamos viendo aquí, en la parte de atrás lleva dos tornillos, aquí lleva uno y vamos a necesitar un dado 15 milímetros para aflojar esos tornillos y retirarlos y en la parte de arriba lleva el otro tornillo que pues es la misma medida, así que vamos a retirarlos. Ya retirados los tornillos, pues esta pieza sale sin problemas, como puedes ver aquí ya la tenemos retirada. Ahora nos pasamos al disco ya que es el que vamos a retirar, pero para eso vamos a quitar este tapón el cual sale con un desarmador, simplemente lo vas empujando, puede que tú ya ni lo tengas porque pues puede que se te caiga, así que si ya no lo tienes, pues te saltas este paso. Ya retirado el tapón, vamos a quitar el seguro, este fierrito que viene ahí, la pata de abajo viene doblada, así que la desdoblamos, que quede totalmente paralela, para que pues salga ya completamente este seguro, que es el que pues asegura toda esa pieza, como puedes ver aquí, pues ya lo retiré. Ahora retiramos esta pieza que es la que evita que la tuerca se gire, ya que el seguro pues topa con esas patitas que tiene ahí esta pieza. Ahora vamos a aflojar esta tuerca, esta la puedes aflojar con unas pinzas, ya que por lo general no va tan apretada, como puedes ver aquí pues fácilmente la puedo desaflojar. Ya retirada la tuerca, para quitar eso solamente empujamos un poquito el disco hacia afuera, y como puedes ver pues ya sale lo que es la rondana que sostiene el valero. Y ahora solamente vamos a retirar el valero o el rodamiento. Ya que retiramos todo eso, pues ya podemos sacar completamente el disco, así que pues lo hacemos. Ya le di una inspeccionada a los dos rodamientos, y el que tenía el problema era el más pequeño, que es este. Ya que ahí donde tiene los rodamientos pequeños, en las orillas, tiene rebaba de metal, ahí se puede ver. Ahorita te voy a mostrar con el desarmador cuál parte es, que es aquí. En la cámara no se aprecia bien, pero pues ahí tiene rebabas de metal, entonces este era el valero que ocasionaba ese sonido. Antes de montar el nuevo valero, que es este, vamos a retirar la taza vieja que va ahí. La taza es donde asienta el valero, que viene siendo esta, que estamos viendo aquí, esta es nueva. Entonces la vieja todavía está ahí metida, así que la vamos a retirar. Vamos a colocar el disco en esta posición para retirar esa taza. Y también vamos a necesitar un cincel pequeño, como el que yo tengo. Y vamos a golpear las orillas de la taza, ya que ahí se siente, si tú tocas, ahí se siente lo que es la orilla de la taza. Entonces le tenemos que dar golpes para que vaya saliendo hacia afuera. Después de un rato, pues ya salió la taza. Esto va a presión, así que pues le tienes que dar durito para que salga, ya que como te menciono, la taza va metida a presión. Y aquí la tenemos, como puedes ver. Entonces para que salga, tienes que golpear las orillas, ahí donde te estoy mostrando. Esas orillas son las que tienes que golpear con fuerza, ya que va a presión. Como yo voy a reemplazar los dos valeros, pues ahora voy a quitar el valero que va en esta parte. Así que para eso quitamos el retén. Ahí le colocamos un cincel delgado y le damos unos golpes hacia afuera a lo que es el retén. Y sale de esta forma, como puedes ver ahí. Aquí vamos a tener el otro valero, el más grande. Así que lo retiramos, como lo puedes ver, aquí lo tenemos. Y también voy a retirar la taza del valero grande. Como puedes ver, esta es la taza de ese valero. Y con el cincel vamos a golpear las orillas. Ahí donde te estoy mostrando, vas golpeando toda esa circunferencia. Hasta que la taza salga, ya que va a presión. Después de un rato, ya las retiré, como puedes ver aquí. Esto va a presión, así que pues no te vayas a desesperar. Si no sale, solamente dale unos buenos martillazos para que esto salga. Ahora sí, vamos a montar las nuevas tazas. Esta es la del valero pequeño. Así que pues va en esta posición. Esto va hacia afuera. Y esta parte va hacia adentro de esta forma. Así que procura colocarlo de la forma correcta, como lo ves aquí. La nueva taza va metida a presión. Así que con lo que yo me apoyo es con la taza vieja, que es esta. La pongo sobre la nueva taza de esta forma. Y le doy martillazos hasta que vaya entrando. Tú te puedes apoyar con una tabla. Y le das sobre la tabla o como tú puedas. Listo, ahí quedó la taza en su posición. Tiene que entrar hasta adentro. Aquí tiene una ceja, donde te estoy mostrando. Tiene que llegar hasta ahí. Eso significa que ya llegó hasta el tope, donde tiene que estar metida. Ahora voy a colocar la otra taza del valero más grande. Voy a utilizar el mismo método que utilicé anteriormente. Así que con la taza vieja, la pongo sobre la taza nueva. Y le voy dando martillazos hasta que vaya entrando. Listo, ahí quedó la otra taza. Como puedes ver, igualmente tiene una pequeña cejilla. Ahí puedes ver, no sé si se vea bien. Entonces tiene que llegar hasta ahí. Y cuando llegue hasta ahí, pues ya indica que quedó a profundidad. Y ya nada más quedaría lista para que le pongamos su valero. Pero antes vamos a engrasar el valero. Para engrasar el rodamiento vamos a necesitar grasa para valeros. Puedes utilizar la marca que tú quieras. Te colocas grasa en la mano, como lo estás viendo aquí. Y se la vas embarrando al valero de esta forma hasta que quede completamente engrasado. Así que vamos a hacer eso y ahorita te muestro. Y así tiene que quedar el valero completamente engrasado. La grasa tiene que entrar adentro de esos pequeños rodamientos para que quede ya bien engrasado. También le vamos a agregar grasa a la taza, a esta parte. Así que pues agarramos grasa y engrasamos esta pieza donde va a ir asentado o rodando el valero. Ya que le agregamos la grasa ahí donde va a ir asentado el valero. Pues ya quedaría listo para montarlo. Como puedes ver, de esta forma va a ir. Entonces le agregamos grasa en esta parte donde te voy a mostrar que va a ser aquí. Aquí le agregamos grasa y después montamos el retén. Como puedes ver aquí ya quedó engrasado. Y ahora sí pues vamos a montar su retén que es este. Este se va a reutilizar si está todavía bueno. Entonces solamente lo colocamos aquí y le damos unos martillazos. Y va a entrar a presión como puedes ver aquí. Entonces ya quedaría. Y del otro lado donde va el valero más pequeño vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregarle grasa a lo que es la taza donde va a ir el rodamiento. Ahí puedes ver que ya le agregue. Y también a esta pieza el mango donde va asentado el disco le vamos a agregar grasa. Y ya podemos colocar nuestro disco. Como puedes ver aquí pues ya lo monté. Y ahora vamos a colocarle su valero el más pequeño. Como puedes ver aquí ya lo engrasé. Así que pues ahora simplemente lo colocamos en esta posición. Como puedes ver ahí quedaría ya perfecto. Ahora colocamos su rondana la cual va sosteniendo el valero. Así que pues la colocamos de esta forma. Ahora colocamos la tuerca. Y esta pues va apretada. No hasta el llegue. Ya que pues si la aprietas demasiado el disco queda muy amarrado. Entonces ya que la tuerca llegó hasta su llegue. Lo que puedes hacer es ir apretando y girando el disco. Si ves que el disco empieza a quedar muy amarrado. Pues aflojas más. Y te tiene que quedar pues moderado. El disco no tan... No con tanta retención. Sino que gira libremente como puedes ver aquí. Entonces hasta ahí dejarías la tuerca apretada. Ya que estas no van apretadas. Hasta a tope. Ahora colocamos este seguro que es para la tuerca. Para que no se gire. Ahora colocamos este seguro. El cual va aquí en esta posición. Este seguro lo que hace es que no se gire la tuerca. Si se llegara a aflojar. Ya que se quedaría retenida por ese seguro. Entonces ya lo que tenemos que hacer es doblarle la patita a este seguro. Esta patita se la doblas para que no se vaya a salir. Ahí quedó ya montado esto. Como puedes ver aquí. Ya le doblé la pata a este seguro. Entonces aquí ya quedaría todo hecho. Y ya nada más le colocamos su tapón. Y ya quedaría al 100 aquí. Esta parte. Ahora vamos a colocar otra vez en su posición. El portacaliper. Así como lo retiramos. Lo vamos a volver a colocar. Ya que montamos el portacaliper. Ahora vamos a colocar las balatas. En la misma posición como van. No hay forma de que te equivoques. Ya que pues van en una sola posición. Así que voy a colocar la otra. Ya colocamos las balatas. Ahora vamos a colocar el caliper. Asegúrate de que la manguera no te vaya a quedar doblada. Lleva una posición. Búscala. Así como estaba. Ya que encuentres la posición. Pues colocas el caliper. Y ya quedaría al 100. Y ahora colocamos y apretamos los tornillos del caliper. Y listo. Ya quedaría completo este trabajo de cambio de rodamientos. Así que si tú llegas a tener este problema. Con este video vas a poder hacer este trabajo sin problemas. Y si tienes alguna duda deja tu comentario debajo del video. Y si te gustó el video deja tu buen like. Y aquí te voy a estar dejando otros videos que podrían interesarte. Para que tengas al 100 tu camioneta sin detalles. Y nos estamos viendo con más próximos videos. Saludos.